¡Suscríbete! 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 Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan de dolor Si soy sentimental, cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita, que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Te deseo lo mejor, que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami, perfecto Que tú quieres que te diga que yo soy perfecto Ay mamita, eso no existe, eso es un cuento, eso es un chiste Te lo digo en español, inglés, hasta en chino Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy No te gusta, entonces me voy The grass always looks greener on the other side Till you get to the other side Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece nos pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental, cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Hiciste lo que hiciste cuando quisiste Que me impide que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental, cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Yo no me voy a ir a la leyenda Si no, saca el Dile Yoji Que esto está Winnie, 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 Winnie Tío de Candy Si te vas, después no vengo a vivir al patra Cuba, Puerto Rico Cuba, Puerto Rico